Soy un sueño que no se concilia sin tu amor Soy como la aurora que no llega sin tu amor Que sin sentir que exista la respuesta de tu amor Ya no palpita más en mi cuerpo el corazón Soy un judío errante que no sabe a mí me va Soy un gaviota triste que no existe sin el amor Que si no siento ya que el roce de tu piel Pierde sentido ya vivir sin tu piel En fin yo soy un loco amante de la vida y la paz Y tú mitigas con tu ser todo el dolor Que al no tenerte manda toda mi ilusión Pero ya ves que un loco amante no consigue un corazón Seré un errante pero nunca olvidaré Que fui tu amante aunque nunca sea tu amor El fin yo soy El fin yo soy Un loco amante de la vida y la paz Y tú mitigas con tu ser todo el dolor Que al no tenerte manda toda mi ilusión Pero ya ves que un loco amante no consigue un corazón Seré un errante pero nunca olvidaré Que fui tu amante aunque nunca sea tu amor ¡Gracias!